La doctora Begoña Martínez Santos es cirujana plástico y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experta en elevación de mama con mínima cicatriz, nos explicará los detalles de esta cirugía. ¿Quién es la candidata ideal para someterse a esta intervención? Bueno, diríamos que todas las mujeres queremos tener nuestro cuerpo lo más perfecto posible, pero las mamas es lo que nos va a dar el grado de feminidad mayor. Tanto la paciente que viene a aumentar como a reducir, siempre hay un grado de flacidez, pero si nos vamos a enfocar solo en lo que es la flacidez cutánea, la flacidez mamaria, diríamos que la candidata especial es la que ha perdido peso, entonces se gana flacidez, la que ha tenido embarazos, uno o dos embarazos y la mama no se recupera y según la calidad de piel, si la piel es muy fina, muy delicada, va a tener mayor flacidez antes. ¿En qué consiste la intervención? Para corregir esa flacidez mamaria lo que tendríamos que centrarnos es en la elevación de todo el paquete de la glándula mamaria. La elevación consistiría en subir la glándula y suturarla, coserla al músculo pectoral para que esté bien elevado. Pero claro, entonces tendríamos un grado de flacidez solo cutánea, que es lo que tenemos que corregir a través solo y únicamente de la piel. En vez de hacer una línea vertical como se hacía hasta ahora, con una vertical hiperiareolar alrededor de la areola, yo lo que estoy haciendo es alrededor de la areola un despegamiento de la glándula, sutura a la musculatura y que esa cicatriz solo sea alrededor de la areola. Sabemos que la cicatriz alrededor de la areola prácticamente no se ve nunca, con lo cual intentamos hacer la mínima cicatriz, el mejor resultado con la mínima cicatriz. ¿Qué resultados podemos obtener? Los resultados siempre dependen de la cantidad ideal. Entonces, claro, el resultado perfecto será cuando hay una mínima flacidez, mínima o mediana. En las flacideces grandes que se producen por grandes volúmenes de mama o peso de esa mama, ya necesitaremos hacer una elevación mayor con mayor cicatriz. Pero para esas mamas medianas de gente joven que no quiere cicatriz, que queremos anular la cicatriz o que la cicatriz sea mínima, sería la técnica ideal. ¿Cómo es el posoperatorio? Pues diríamos que de todas las cirugías mamarias que se realizan, el posoperatorio de la intervención para corregir la flacidez mamaria, es el más leve de todos, es el más sencillo de todos. Puesto que hacemos la intervención bajo anestesia local con sedación, la paciente puede quedar o no ingresada, o sea, se puede marchar para su casa, eso sí, con un vendaje que nos dé la forma al nuevo pecho, elevándolo, y ese vendaje lo mantiene dos, tres días hasta quitarlo y poner un sujetador, que ese sujetador lo va a tener puesto durante el primer mes, incluso los primeros días por la noche.